El ritmo de la mañana de Ritmo 96. El zapato de dos colores diferentes. ¿Qué pasó eso? Hoy es el Paranormal Day, así que a lo que le gusta la cuija, jugar cuija, es el día de la radio pública en Estados Unidos. También es el día de la libertad de prensa a nivel mundial. Se celebra en todo el mundo. Libertad de prensa. Que la libertad de prensa es como una vaina, digo, nunca más como ahora, la libertad de prensa y la libertad de expresión ha estado más atacada que como lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí en República Dominicana llevamos tres proyectos de ley sometidos por el partido, por este gobierno, por tres vías diferentes, que buscan limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa. No hay forma. En el caso de Brasil se está proponiendo una ley que busca establecer límites a lo que se puede publicar o no, con la excusa de las noticias falsas. Mira, desde que el Estado quiere intervenir, convertirse en el sedazo de que para garantizar. No, 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 eso no es verdad. Leyes que prohíban las noticias falsas y han creado una narrativa de que el problema, el primer mentiroso manipulador que hay en cualquier país es el Estado. Es el Estado. Tú le confiarías a una persona que te ha mentido constantemente y que te manipula la verdad constantemente, que establezca lo que es verdad o lo que es mentira. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Bueno, aquí la noticia se sirve independientemente de si es verdad o mentira. Exactamente. Con esta obsesión de que las noticias falsas, que es una vaina, en Brasil tienen un proyecto de ley que persigue eso y otras cuestiones para atacar a las grandes tecnológicas, para ellos tener control. Con eso llegó Lula debajo del brazo. Y Brasil es el laboratorio donde se va a experimentar esto, pero ya Venezuela lo hizo. Lo que hemos visto, lo que hizo Venezuela, lo que hizo Ecuador y lo que hizo Argentina durante los años de la rata de Kirchner, durante los años de la rata de Correa y durante los años que ha gobernado la pandilla de delincuentes del chavismo en Venezuela, pusieron en práctica leyes que son leyes para controlar lo que se dice o no se puede decir. La ley de sorte es un ejemplo que puede servirle a cualquiera. Yo no confío en que el Estado venga a decir cómo debe ser o no una verdad. Las mentiras se combaten diciendo la verdad. Y si un medio miente, debe haber otro medio que diga que ese medio mintió. Y probarlo con hechos. Yo no le daría al Estado la responsabilidad de que nosotros vamos a crear una ley para proteger a la gente de las desinformaciones. El mejor ejemplo que puedo poner. En el año 2020 nos encerraron en base a mentiras. Y nos mantuvieron encerrados en base a mentiras. Y mintieron con los datos, mintieron con la enfermedad, mintieron con la vacuna, mintieron con todo. Y todavía está la fecha que ninguno se ha disculpado. Y no fue aquí, fue. Vimos el experimento casi en el mundo entero. Hubo políticos que fueron honestos y dijeron que esto está mal. Recularon y tomaron el sendero correcto. Hubo otros que cruzaron la línea de todo lo posible. Como la basura que es primer ministro de Canadá. O la rastrera que era primer ministro de Nueva Zelanda. Que no le quedó de otra que renunciar. Porque engañaron a un país entero. Con la excusa de que era para salvar su vida, para tener control de su vida y sus decisiones. Dictaduras. En la práctica, yo no le confío al Estado que decida lo que es verdad, lo que es mentira. Ese es el experimento que está poniendo en práctica en Brasil. Y se está discutiendo la ley. Posiblemente, los brasileños caigan en la trampa para luego tener ellos. Y lo peor de todo, que los grandes medios están apoyando esto porque los grandes medios entienden que es una manera de quitar del medio a un competidor que le está robando a ellos la atención. Vamos a hacer que, a ponerle límites a, ya Canadá aprobó una ley similar. Y en España también están en el proceso de eso. O sea, ese es el rumbo que lleva todo esto. Que no es más que otra cosa que el Estado asumir el control de las narrativas, de la verdad, de lo que es mentira. El Estado lo va a decidir. Al más puro estilo 1984 de George Orwell. Los tiempos que estamos viviendo dan miedo. Y lo peor es que la gente no le pone atención. Cuando ven a darse cuenta, están jodidos. Hoy es el día de... Déjame ver también. En El Salvador es el Cross Day. También es el día internacional del cobala salvaje. El día de meditar en el jardín. También es el día de... De la apreciación del intérprete. Tenga, amigo, que son intérpretes. Eso no es el diablo, men. Eso es terrible. También es el día nacional de... La Avellana. De la gente con habilidades manuales. Y el día del perro paralítico. Soy experto en habilidades manuales. No, no. No, no, no. Está aquí. Del perro con ruedas. Ok. Ya. Es verdad. ¿Dónde tú encuentras? National Especially Able Pets Day. Tú sabes que a los paralíticos le dicen especially able. No disabled, sino especially able. Porque su habilidad es especial. Tú sabes... Paralítico. Pero esta es la frase políticamente correcta. No sé cómo lo llamarán después. Cuando decirle especially able se convierte también en un término peyorativo. Tú sabes dónde te encuentras un perro paralítico. Donde mismo lo vejas. Esa es la ventaja que tienen las mujeres con amarillos en silla de herdedas. Y después dicen... Nada más le ponen el seguro. Después le preguntan a Dios que por qué a mí. El ritmo de la mañana de Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación del Grupo Medrano Cológico Número 95 Un saludo Un saludo